Profunda afirmación, gran declaración, salida del corazón, una firme y bella oración. Solamente para ti puede ser, solamente a ti se puede dirigir, para demostrarte nuestro querer, para tu glorificar y servir. Te adoro, sí, sólo a ti, te adoro sin descanso ni fin, te adoro, oh Dios mío, te adoro, Padre querido. Mi alma se alegra al proclamarlo, de paz se llena al exclamarlo, te adoro, Rey del Universo, te adoro y no dejaré de hacerlo. Que el mundo se une a mi adoración, que lo proclamen los ángeles con gran convicción, que resuene por todo el Universo, que lo oigan todas las naciones. Sólo tú eres Dios Todopoderoso, sólo a ti te adoro con gozo. Creador del mundo, Padre amoroso, Rey majestuoso, Dios Todopoderoso, adorémosle ahora, adorémosle mañana, adorémosle cada día con amor y alegría. Dios amado, gloríate en nosotros, gózate en nuestro amor, oh mi Señor. Sólo a ti, sí, sólo a ti diré, te adoro, Dios mío.